ee para la gente como están espero que estén muy muy bien a continuación vamos a explicar cómo hacer la misión operación nocturna de white lotus nivel 2 en esta cuarta temporada de meseta esta misión consiste en que hay que recoger dos balizas infla rojas del buzón clandestino de alcharín paz y colocar una en la torre norte de la obra de almarra city y la otra en la torre sur entonces nada tenemos que ingresar en almarra e ir alcharín paz al buzón clandestino que es este que está subiendo estas escaleras ya cuando lleguen aquí ustedes van a poder recoger las dos balizas infla roja y a continuación le estoy marcando en el mapa por la ubicación exacta de este buzón clandestino ya que usted está acá yo les recomiendo si es que no tienen un vehículo rápido en perfectas condiciones como una homer un helicóptero yo les recomiendo que entren en esta casa y vayan al último piso porque desde aquí ustedes se pueden lanzar en paracaídas y literalmente llegan a las dos torres de construcción ya cuando te lleguen a la primera que sería la torre sur ustedes van a tener que subir por la tirolina y luego empezar a hacer un parkour para poder llegar a la parte más arriba de esta torre en construcción ya cuando ustedes lleguen a la zona más arriba van a tener que moverse más o menos esta zona donde podrán ver que les sale la opción de dejar la baliza infla roja ya cuando le ponen les marcará el tercer progreso de la misión entonces nos toca hacer lo mismo pero en la torre de al lado sería la norte entonces nada ustedes se pueden lanzar de acá arriba hacia la torre al lado vamos a tener que ir a buscar el ascensor para subir por la tirolina y ya cuando estemos llegando arriba vamos a tener que hacer lo mismo vamos a tener que ir a la parte de las columnas e instalar la baliza infla roja ya cuando te dejan la baliza infla roja les va a marcar la misión como finalizada cabe destacar de que deben tener mucho cuidado porque ya que otra vez en almarrad no está la tormenta de arena estas torres lo usan muchos camper como puesto de francotirador entonces deben tener cuidado nosotros cuando terminamos la misión estaba llegando otro equipo que estaba subiendo a dejar un francotirador desde que aquí nosotros subimos rápido a la tirolina ya que lo escuchamos que él iba subiendo y lo matamos y sus compañeros que estaban en el techo en la estación de trenes y en los racacielos de almarrad nos empezaron a disparar entonces ustedes cuando vengan para acá deben tener mucho cuidado porque es probable que haya gente arriba campeando y nada eso es todo espero que les haya gustado el vídeo denle like compartan suscríbanse activen la campanita y nos vemos la próxima chau chau